Usuarios del transporte urbano colectivo de Managua solicitaron a las autoridades correspondientes estar más atentos y supervisar las condiciones en las que se encuentran las unidades de buses de Managua. ¿Qué le parece? ¿En qué condiciones lo ve? A veces malas condiciones, a veces buenas, a veces pasan ligerito, a veces pasan a la hora, así que no hay control definitivamente. Cuando más necesita el transporte ligero... ¿Pero andan en buen estado? ¿Cómo los ha visto? ¿Los cuidan los conductores? Se andan cayendo a veces los pedazos, a veces, a veces no. ¿Es peligroso esto? Pues claro que sí. Es peligroso que a los vehículos les falten una pieza. ¿Qué le pedirían a las autoridades? ¿Ustedes? ¿Mayor supervisión, mayor control? Le pediríamos a estos carajos, pero no cumple, nunca cumple el completo. No sé si es falta de dinero, falta de tiempo, no sé. ¿Usted usa el bus del transporte colectivo? Sí. ¿Y qué le parece cómo andan en buen estado, en mal estado, cómo los habitan? La mayoría todos en mal estado, los asientos, mira, destrozados, que a veces no hay ni dónde sentarse. Si no tienen el espaldar, no tienen dónde sentarse. Andan casi solo el esqueleto, realmente. ¿Es peligroso esto? Peligroso, peligroso, porque uno se corta a veces con los hierros y queda prensado. De todo es un peligro, porque realmente fue un atentado andar. La mayoría, no todos, verdad, no todos, pero sí la mayoría lo puse. Un día de estos me estaba acordando de que a las 12 y 2 andan los asientos súper, ¿cómo te diría?, bien sucios. Y viendo el caso ayer del muchachito que es un mal servicio, prácticamente es un mal servicio, porque debería estar la autoridad encima de los dueños de los buses para que esto se mejore. Aseguran que hay mucho descuido. La muerte de un menor de edad ocurrida en un bus de Managua puso en el tapete público la preocupación de los usuarios por el estado en el que funcionan las unidades de buses. Más o menos, sí. Hay unos que verdaderamente, cuando no hay asiento seguido, lo dejan a uno de pie, entonces ya, oh, y uno va, y no hay dónde detenerse hasta que va a dar con el otro que va a la par. Están bastante en mal estado unos. ¿Usted cree que hay que darle mantenimiento? Claro, claro, mire lo que sucedió con el niño, en el hoyo que se fue el niño pequeño, se fue en el hoyo y ahí. Una tragedia, sin duda. Lamentable. Hasta el momento, ninguna autoridad de transporte se ha pronunciado sobre el accidente. Marcos Medina, Noticias 12. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.